Número, ¿dónde está la X? 91 por 10 partido 14. Muy bien. Y 910 partido 14, ¿cuánto es? 65. Aquí sería 6 por 280 partido 21. 280 por 6. Y 1640 partido 21. No me da. Me estoy volviendo loco. ¡Aaah! O senta. ¿Sí o no? Bueno, me he equivocado. Esto sería... 70 por 39 partido 42. 0, 0. 9 por 7, 63. Y 2.730 partido 42, ¿eh? ¿A cuánto cabe? A 5, a 6. 7 me paso, a 6. A 6. 65, y esto sería 72 por 21 partido 84. 1.512 partido 84. No me gusta. Yo prefiero hacerlo así. Vamos a ver, 72 es... 72 es... 8 por 9. Y 84, ¿cuánto es? 84 entre 2, 42. Entre 2, 21. Entre 3, 7. Entre 7, 1. Y esto es... 2 por 2. Por 3, por 7. Pues se quito 4 de aquí, 4 de aquí. A ver, yo me queda 18. ¿Que no sabéis cómo lo he hecho? Pensad. Yo no me estoy dividiendo como un loco. T Dinero. T Dinero.